Con relación al nuevo sindicato, seremos respetuosos de la conformación y de las decisiones que los propios docentes y los trabajadores de la educación decidan sobre su afiliación a la organización sindical. Actualmente nosotros estamos esperando a que a través de las instancias conducentes de gobierno se haga oficial el toma de nota o la representatividad que pudieran tener aquí en Aguascalientes este nuevo sindicato. Es respetable, al final de cuentas esto es un tema de libre agrupación, de una decisión libre de los trabajadores. Para nosotros siempre la instrucción de nuestra gobernadora Tere Jiménez es trabajar con apertura y con comunicación para construir mediante el diálogo los mejores acuerdos. No, no por el momento. Reitero, estamos en espera de esta notificación ya oficial si es que ya tienen la toma de nota o la representatividad correspondiente para nosotros ya verlo de manera puntual. No, no estaremos muy atentos, por supuesto, a que no afecte una situación a la otra. Tenemos conocimiento y seremos muy respetuosos, primero que nada, de los trámites y de los procedimientos que se lleven por parte de la organización sindical, por parte de la sección 1. También respeto por el calendario escolar que entrará en vigor a partir del próximo mes de agosto, a finales del mes de agosto. Y tenemos conocimiento también que ahora la votación para la elección del nuevo secretario será por voto directo, ya no por asambleas como anteriormente se hacía, y esto permitirá que no se entorpezca la prestación del servicio educativo.